¡Familia Pablo, por su madre, compadre! ¡Eso! ¡Aunos a bailar con los toalitos! ¡Y dice! ¡Es tu compadre! ¡Aunos dice! ¡Se llama! ¡Aunos dice! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Salvaqués, Salvaqués, Río ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias y пере學家! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y así vemos el compañero! ¡Nos agotecitos! ¡Nos agotecitos! ¡Me vengan a subir y quedan acá! ¡Nos agotecitos! ¡Nos agotecitos! ¡Me vengan a subir y quéditos ¡Nos agotecitos! ¡Ayamu! 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 Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran esta noche Allá para las inunciaciones Esa compadre, esa botella no es esa compadre Es son, 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 son Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran Y arriba, 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 arriba Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran Y arriba a toda la gente chingora que se encuentran ¡Eso, eso! ¡Ahí es cuando las mujeres y jóvenes se ocupan, eh! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala, 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 mírala! ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Y arriba! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!